Poncho Villanueva y Matizo Campo, haciéndola Silvio Sabinada, contigo lo demás. Este sábado 14 de octubre, en Estudio Tanca. Acceso 7 de la tarde, comenzamos 7.30 de la tarde. Preventa de boletos al 777-139-1998. Ven y disfruta esta bohemia cantando canciones de Silvio Rodríguez y de Joaquín Sabina. Tanca Estudio, Avenida Teopanzolco 412, Reforma. Te esperamos. No te conocen, ni te sienten.